Se lo adelantábamos, ayer cientos de peces han aparecido muertos en las orillas del río Zinca a su paso por Monzón. Nos vamos hasta la capital del Zinca Medio, Sonia Abadía. ¿Se conocen ya las causas? Todo apunta a un vertido químico como la principal causa de los muertes de estos peces, ya que se han encontrado cantidades elevadas de amonio en el agua. A la espera de los resultados, el Seprona de la Guardia Civil investiga ahora si pudiera tratarse de una negligencia o de algo intencionado por parte de algunas de las fábricas del polígono industrial Las Paules, que pueden verter parte de sus residuos aquí. En cualquier caso, la contaminación no afecta al agua de boca en Monzón, aunque sí está dando que hablar entre sus vecinos, ya que la pasada década se produjeron casos similares. En un brazal del río Zinca, junto al polígono industrial Las Paules de Monzón, quedan todavía restos de los peces muertos que afloraron esta semana. Las hipótesis de la investigación se centran ya en un vertido químico y no biológico, debido al volumen de peces hallados, ya que todos han aparecido en un mismo día. El Servicio de Protección de la Naturaleza, el Seprona de la Guardia Civil, ha detectado altos niveles de amonio y ha trasladado el caso al juzgado, que ha decretado secreto de sumario. Desde el Ayuntamiento confían en que la justicia llegue hasta el final, ya que no es la primera vez que se produce una situación similar por el vertido de una empresa en esta ciudad. Así que, bueno, en primer lugar, saber qué ha pasado y a partir de allí tomar las decisiones oportunas. Entendemos que este asunto acabará también con sus expedientes sancionadores y, por tanto, lo que hay que hacer es ser cautos ahora mismo, ver qué ha pasado, que nos lo expliquen las autoridades competentes, ver la analítica que se haga de los peces, saber qué sale, y con todo eso, pues bueno, decidir. Hace ya algunos años de los últimos vertidos químicos en Monzón, entre ellos en 2004 y en 2006, que generaron la muerte de miles de madrillas y barbos.